Estamos en esta presentación, diría más, en formar un equipo, que es como dije en la nota anterior, formar un equipo es como realmente, formándolo bien, se llega adelante. Y estoy con Fernando Cirilli, que es el gerente de medios y de patrocinio de la empresa YPF. Gracias Fernando por la nota. Autosport TV, feliz de ver una alianza, un equipo nuevo. Sí, la verdad que sí, nosotros también estamos muy contentos. Es porque, bueno, la alianza con Toyota excede lo que es el equipo de competición. Hay muchos puntos en común entre ambas compañías. Y bueno, el equipo es parte de todo lo que vamos a hacer juntos y que nos permite a nosotros, en la alta competencia, mostrarle a la gente la eficiencia de los combustibles de YPF y la tecnología que tienen los combustibles de YPF. Es una manera de acercarnos y que lo puedan ver. Pero después hay un montón de cosas para hacer juntos. Sí, yo no tengo duda. Dos empresas que años en el país, historia de nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con toda la industria automotriz y los combustibles. Empresas que hoy en día dicen, estamos presentes, no paramos, seguimos igual que siempre, en el mismo ritmo, apostamos al futuro. Y es muy importante que me cuentes qué es lo que van a hacer aparte de los equipos de competición. Con Toyota, de si es Toyota, hablas de pick-up, campo. De si es Toyota, hablas de movilidad, autos eléctricos. Y de YPF hace exactamente lo mismo, repetiría lo mismo. YPF es sinónimo de todo nuestro país. Totalmente, sí. Es muy importante para nosotros empezar a contarle a la gente que YPF no solamente es la estación de servicio que todos conocen, sino que YPF apuesta al negocio del agro, YPF apuesta al negocio de la tecnología con su centro de investigación, YPF apuesta al negocio de las energías limpias a través de su marca YPF Luz. Estamos trabajando fuertemente en nuestro programa de experiencia al cliente de Serviclub, acercándonos a la gente con una propuesta de valor que les guste. Así que estamos trabajando con Toyota en soluciones de movilidad. Con lo cual, ahí es donde nosotros sentimos que tenemos muchos puntos de contacto y que ya dejamos de ser solamente el combustible y la estación de servicio que la gente conoce para empezar a desarrollar otros verticales de negocio. Bien. Gracias, Fernando. Realmente, felicitaciones por la alianza de esta YPF Toyota, porque es una alianza para los argentinos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.